Eso es Tirando billetes de 100 En un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal lo paso bien Tirando billetes de 100 En un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal lo paso bien Duro, lo paso bien Duro, cuando estamos mal Lo paso bien Duro, lo paso bien Duro, cuando estamos mal Duro, loco por la chapa cuando se deshata Bótamelo guapa, vengo full de paca El bicho no se muere hasta que no se mata Llamé a este whisky y yo no me hace na' Llega el madrileño y le cambia la cara Cuando estoy delante a ti ya no te para Es la anda europea y suena más cara Llamé a este whisky y yo no me hace na' Tirando billetes de cien Con un culo que no se de quien Te quiero pero yo que se Cuando estamos mal, lo paso bien Duro, lo paso bien Duro, cuando estamos mal, lo paso bien Duro, lo paso bien Lo paso bien Duro Duro, cuando estamos mal Cuando entro al club Ya no sé quién eres tú Cuando entro al club Ya no sé quién eres tú Eso es así La gente me va a hacerlo y dice se hace así Todo lo que he visto me lo dan de free Pero el Dior que era pa' ti Es dinero que perdí Eso es así Me vienen a ofrecer Tengo Si necesitas, si necesitas algo me puedes pedir Vamos todos cargados, lento Nadie quiere un mono parado por aquí La gente me va a hacerlo y dice se hace así Todo lo que he visto me lo dan de free Pero el Dior que era pa' ti Es dinero que perdí Eso es así Tirando billetes de cien Con un culo que no se de quien Te quiero pero yo que se Cuando estamos mal, lo paso bien Duro, duro, lo paso bien Duro, duro, cuando estamos mal Lo paso bien Duro, duro, lo paso bien Duro, duro, cuando estamos mal Cuando entro al club Ya no sé quién eres tú Cuando entro al club Ya no sé quién eres tú Cuando entro al club AYFRECK